Doctor Mauro Górer, Secretario de Gobierno del Gobierno Local de Junín. Bueno, ¿continúan todos los controles por toda la ciudad? Sí, efectivamente, con relación al tránsito, seguimos trabajando con la Agencia de Ciudad Vía Municipal en controles e intensificando los controles que se hacen en la ciudad, particularmente lo que tiene que ver con el pedido de documentación y cumplimiento de las normas que establece la Ley Nacional de Tránsito. La idea es seguir concientizando a la gente que siga, si bien se presume conocida por todas las leyes, pero entendiendo que deben aquellos que conducen ciclomotor utilizar casco o cinturón de seguridad o no hablar por celular a los que conducen autos, y en este caso el celular también es propio para los ciclomotores. Y fundamentalmente con el control de la documentación de los vehículos, de todo tipo de vehículos, básicamente porque también este control tiene como actividad, refleja una baja o una merma, lo que tiene que ver con el robo de ciclomotores. Es por eso que nosotros, a partir de la instalación de la agencia, y después de los distintos trabajos y estadísticas que venimos haciendo, entendemos que hay que intensificar los controles, lo que tiene que ver con el control de documentación. Que los vehículos que estén en la calle estén documentados, estén con su correspondiente seguridad al verde, patentados que también estén fundamentalmente con los seguros, no sólo por la obligación que es la ley, sino también por la integridad propia de las personas que los usan y quienes pueden ser sujetos pasivos de cualquier accidente en la vía pública. Ante determinadas denuncias, si bien la ley es clara, es importante aclararle a quien compra una moto cuáles son los requisitos que debe cumplimentar a la hora de obtenerla. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir la concesionaria con el comprador? Sí, bueno, esto no es algo que es nuevo, ya hace muchos años, con la proliferación de la venta de ciclomotores, muchos de los agencieros de Junino, de quienes están en el rubro, no cumplen con la entrega debida de la documentación, que es entregar obviamente el ciclomotor con el título para poder circular, con su tarjeta correspondiente, y patentados. Lo que ocurre es que normalmente para evitar a quienes no la han cancelado o la están pagando en cuotas, le entregan la factura correspondiente y le dicen que con eso puede circular. Y la ley nacional de tránsito no habilita a esa circunstancia, y por el contrario, obviamente se prevé que a quienes compren en cuotas puede realizarse una prenda sobre ese ciclomotor. Nosotros en su momento trabajamos con los agencieros, ellos se comprometieron a poder restablecer esta situación, a que deje de ocurrir esto, pero bueno, vemos que en los últimos días ha resurgido esta modalidad, por lo cual ya cuando hablamos de los últimos días a partir de finales del año pasado, advertimos en los controles que realizaba la agencia, que la gente no poseía su correspondiente documentación, y esgrimían como argumento esto que señalabas. Entonces, a partir de eso, no solo hay una violación a la ley 24.240 de defensa del consumidor, y también una transgresión al código penal, que tipifica la retención inmediata de documentación, sino que nosotros trabajamos conjuntamente con los juzgados de falta, con la oficina de defensa del consumidor, fundamentalmente, que es receptora de estas inquietudes, y se sancionó en la ordenanza 6209 en octubre del año pasado. Que viene a regular una cuestión, que si bien ya estaba en la ley nacional de defensa del consumidor, nosotros lo que hicimos fue agravar determinadas conductas, que son como la no entrega de la documentación, y que estas, una vez que se hace la denuncia en la oficina de defensa del consumidor, a quienes no entregan la documentación, en este caso a los agencieros, le puede caber una pena, que es desde una multa, hasta la clausura definitiva del local. Lo que ocurre es que, bueno, hay que hacer la denuncia, ¿no? Se tiene que acercar la gente, nosotros entendemos que a veces puede resultar molesto, pero esto es, entendemos que han sido engañados en su buena fe, y son los mecanismos que nos habilitan nosotros para actuar. Claro, son sus herramientas que tienen. Finalmente, entonces, para dejar claro, ellos pueden hacer la denuncia, ¿dónde? La denuncia tiene que hacerse en la oficina de defensa del consumidor, que se encuentra aquí en el Palacio Municipal, es totalmente gratuita, está el asesoramiento de abogados del municipio para que lo puedan asesorar en toda la cuestión legal, y nosotros, algunas de las denuncias que hemos recibido en estos últimos tiempos, la respuesta de los agencieros es inmediata, y la entrega de la documentación, obviamente no es en el día, pero sí en muy poco tiempo obtienen su documentación y regularizan esta situación, y la gente puede tener su papel y puede circular en regla.